Sí, la primera vez. Siempre tenía ganas y bueno, fui mamá hace poco y bueno, y en las redes sociales hay muchos nenes, muchos chiquitos y eso como que me movilizó más. Y bueno, y después toda la campaña de Lichu para encontrar el donante y eso fue motivante también. Porque la gente no es consciente de la necesidad a veces de estas cosas porque uno, por ejemplo, se da cuenta que se necesita cuando lo necesita uno. La urgencia. La urgencia. Y el caso de este chico me movilizó muchísimo. En este caso me enteré por compartir vida en la página de Facebook y en realidad lo fui viendo los otros llamados que hicieron. Nunca podía y ayer justo entré y bueno, y pude venir hoy. ¿Por qué te parece importante y qué le dirías a una persona que está dudando si va a donar o no sabe, tiene alguna incertidumbre? Creo que es importante porque si bien todos podemos donar sangre, tenemos que estar a la expectativa de que alguna vez podemos necesitarla. Estamos realmente de fiesta, celebrando porque este año tuvimos un desafío que era a realizar 25 jornadas y hoy es la jornada número 25. Entonces poder celebrar que el compromiso, te das cuenta, es impresionante. Rosario se puso la bandera y la camiseta más que nada de formar una comunidad donante. Y estamos muy, muy felices. De todas las jornadas que hemos realizado, hasta el momento hay más de 1.500 personas que se acercaron a donar. Entonces, bueno, es impresionante. Anteriormente hacíamos dos o tres jornadas por año y bueno, y este año 25 y nos quedan tres más. Quiero destacar que cada tres meses el que donó, y ya se inscribió como donante de médula, puede acercarse a donar sangre. Por favor, hagámosnos donantes voluntarios repetitivos. Eso está buenísimo. Se te renueva tu sangre y estás ayudando a alguien a vivir.